Donde dejó el... Todo el... Me gusta como se ve. Muy diferente. Oye, hubiera estado padre eso que... En el D4D siempre cambiara... El clima, el día, la noche. Todo tranquilo. Aquí hay una speeder allá corriendo. Nada más veo su... Su tensión de arreglo. Oye... Esto. Tiene miedo. Tiene miedo. ¡Vamos! Casi. Aquí tienes, esto es para ti. Por aquí. Estás cansadito. Muy bien. ¡Cantin! FueSerte. Tenemos armas. Voy a agarrar un escopeta. Le smoker por el barrio. ahi 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 oh ahi 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 tormenta ¿dónde me llevó? wow wow es puke ahi yey ¿todo bien? por el contenedor muy bien lo siento te dispare chute de adrenalina huda witch llora muy bien triple palmenda saltad al camion este que me iba dando lleno afloj hay hay ahi No hay perdón que dispare... ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Esto me suena! ¡La armería está ahí delante! ¡No tengo escopeta! Y me traje así nada más... Mi refrén... Con mi refrén no voy a poder hacer mucho A ver... ¡Llega la tormenta! ¡Un, dos, dos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! A ver... A ver si puedo... Si no pues ya... ¡No! ¡Ahí viene alguien! ¡Miren! ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No te metes! ¡Qué difícil! ¡Un ancro! ¡Ah! ¿Ya estaba abierta la puerta? ¡Qué... ¡Están sniped! Supongo que vais todos al punto de evacuación del centro comercial También supongo que os vais a llevar una decepción Porque esos idiotas del gobierno han bloqueado el... ¿Te hace difícil la visión? ¡Ay! Con esto de llover... Me ha trincherado en el tejado... Con provisiones de sobra... Con las presas... Olven de traer las cosas... ¡Por eso... Gracias! Escucha por aquí... A ver si entiendo... Te conseguimos lo tuyo y nos ayudas a llegar al centro... Si nos tomas el pelo te mataré con tu propia pistola... Yo abro... Los refrescos... Y tendréis mi ayuda señor... Las armas... Serán mi donación a la causa... Es un peruchito... Llego a la boca... ¡Se 9! ¡Se 9! ¡Se 9! ¡Que no pienso con cari... ¡Alguna espina! Y ya se fue... ¡Cuidado escupe! ¡Evitad esa cosa! Les da re más dificultad... ¡Está bien! ¡Perfecto! Es el... Lanzas llamas... ¡No! Tú necesitabas... ¡Ah! ¡Una noche mejor al centro comercial! ¡Ahí están! ¡Muy bien! Ya me ganaste con él... ¡Nunca me he alegrado tanto de ver un centro comercial! ¡Ay perdón! Te disparé otra vez... ¡Mierro! ¡Lenamiento! ¡Recarga! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo me pudo dar? Corre rapideada Me impresiona que mi vada nunca le dio al Corre Pobrita Oye, quiero darte esto Gracias No sé por qué no me sorprende que se te den tan bien las pistolas No fue... Wow, el agua como entra aquí, estás loco Me gustan esos detalles Si te hiciste más daño Tu bolsa se va a inundar ¿Estás bien? Ah, está un dado aquí Que se asome Pero tú vas a caer que tiene miedo de ti Miña Pierto, si te parece un poquito así Está en la pierna No 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 Eónicamente pensé que el brazo era el punto fuerte Que hacías menos daño Estaría genial que hicieras un stream de un juego de terror y ahí yo te acompañaba Quiero también sentir un poquito de terror contigo Pero no sé si eso te arruine tu inmersión Registrar las habitaciones Puede que haya algo útil Si, soy muy paranchi Más en esas partes donde hace un poquito de miedo Si Si, voy a fallar A ti, gracias Atentos, la alarma va a sonar Hay que apagar la alarma Ya te vale de darme, tío Es curioso Porque Le doy a tu fuego O sea, no, ni te doy a ti Le doy al fuego No, es el tuyo Es que No, es Es el skin de King Cuando dispara Ya ves que sale su fuego Pues cuando disparo Le doy al fuego y por eso te hace daño Eso es lo bueno, al menos Aquí tienes No me hace falta, no me van a disparar No No, no, no me van a disparar Sí, ya ves a disparar No, no me van a disparar No, no me van a disparar Listo No puedes hacer nada Sí, sí, sí Abajo Es oscurito como tu voice item De Yoshi así Pero los fuckies también como hermoses Como tú Wow, ya nos estabas esperando Estaba muy camper Lo que me van a disparar No me van a disparar Como tú Esto se mató De 술 No me van a disparar ¡Vamos! ¡Qué bueno que la lluvia no apaga su juego! ¡Hay dos cerca! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Otra vez, perdón, es mi error No, ahorita lo mato ¿Cómo? ¡Cuidado! ¡Oye! ¿Se cayó el cuchillo? ¿Y lo matocha? ¡Cuidado! 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 Ya esta quemando de hecho Pero si quemaste sabio Ya esta quemando de hecho Esta subiendo ya Donde es muy cerca Ahí esta Se habrá bajado Ahí esta boomer a tu derecha Listo No se despide A ver Gol Qué despido Qué despido Eso es un Infectado Zorrito estás ahí Ahí ya Estoy ahí arriba Los tíos son más perfectos Si fueran tan perfectos hasta que han muerto Wow, ahí apareció, no estaba Ahí está, ya lo quemaste Ahí está No, 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 no No, 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 no Me da miedo el humor que te quieren agarrar Vamos a dar los más algún día Así juega Oh, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡1, 3, más! ¡Yo tengo! ¡9, 2, 2, 2! ¡Vamos! ¡1 más y vale! Ahí está, Ana. ¡Gargen! No quiere cuidarte. ¡Vale, vale! Depende de Cristo ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video.